cotidiano dejá de boludear en las redes es verdad tenemos la mejor sección de la radiofonía nacional latinoamericana europea e internacional como dice el excelentísimo presidente Javier Milley es la sección más importante de toda la humanidad del planeta tierra y próximamente a nivel planetario mundial y de estelar de hasta todos los soles habidos y por haber el tuco junto con Milley serán los hombres más reconocidos del planeta aquí Martín el tuco a Usambra gracias al rego Zayad gracias, gracias, gracias Nati gracias, gracias, gracias gracias a Salad te están tocando el corazón acá al rego gracias, gracias en el chat de YouTube dicen ¿por qué no hay Milley Zapo? sábado que viene vuelve el Zapo el viernes que viene vuelve el Milley Zapo el Macri Zapo dale Matías McLaughlin tenés que escribir tres Milley Zapo yo no no, uno uno está bien uno bueno, tres tres tenemos los Tukutips tenemos los Tukutips tenemos muchas cosas en la mesa tenemos en la mesa podemos verlo porque los que no están en YouTube no los pueden ver pero si van a YouTube lo van a poder ver lo van a poder ver ¿sabes que el Chelo podría ir ahí? el protagonista podría ir ahí hoy pero a ver perdona ¿dónde el Chelo? sentate acá, ¿no? no, no, dice que no ¿de acá? mirá el Chelo entró como una medialuna que rico y el Chelo entró como entró servido pero ¿qué tenés en la mesa? le digo lo que tengo en la mesa tenemos Nati nos va a decir que esto es la estrella del programa ha regresado ¡eh! ¿qué es? ¡aluminio! 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 vayan al chat de YouTube vayan a vernos en YouTube en vivo porque ¿cuánta gente va? está transmitiendo no, bajó estrepitosamente mira pasó de 1300 a 200 personas tenemos el pico rating tenemos acá mirá 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 vayan a YouTube que estamos transmitiendo y van a cabeza dura mirá te queda muy bien eso la verdad que te queda muy lindo la cabeza duro un papelito metálico en la cabeza ahora qué bien se ven esos dientes ¿eh? qué bien se ven esos dientes mejor que elegante más blancos que Nati más blancos que los dientes elegantes conéctense a YouTube para ver en este momento los tucutips si no llegamos a 1500 no comienzan los tucutips no, ¿cómo señor? es mentira ¿hablaron ya de la llave que hay en la mesa? hay una llave oxidada en la mesa ustedes saben que los tucutips son la sección más vista de todo el programa mirá para ustedes para que lo sepan así está el país así está el país en Futurock teniendo a Alfredo Zayas el mejor analista de economía premian de dicotomía de dicotomía y el misterio de economía como decía de bollita a vos ven a cantar no premian al tucu la dulce premiada los tucutips i am the champion Alfredo habla al micrófono Childo no te juro no, que pensé que lo querías en la taza Sí, sí, lo quiero en la taza Sí, no, eso ¡I am the champions! ¡Vamos! ¡I am the champions! ¿Vamos a dejar de darle manija al tucu? Mirá, le da vergüenza a la tucu ¿Tenés chiste, Chelo, o no? Tengo chiste Vamos, prepárate Tengo uno que, así, sin leerlo, mirá ¡Opa! Chiste de Chelo, chiste de Chelo Se guarda para el viernes Dice ¡Mamá, mamá! ¿Qué? Estoy harto de que en la escuela me digan vidrio de auto ¿Por qué? Y dice, pará, brisa No, era una nena, perdón Oye, qué harto Ya, estoy harta Bueno, por ahí se hartó ese día, pibe La duela, ¿eh? Un tipo fue al médico Un tipo fue al médico Le dice, nombre, Daniel Tomás Pérez Eh, sin Tomás Daniel Pérez Sin Tomás No Agárrate tarde, Turco, pero no te gusta Perfecto Perdón por eso Perdón las sutilezas Bueno, tenés una... Aluminio Vamos a agarrar esta llave La pongo en cámara Oxidada Oxidada Oxidado Diría Iván Noble Oxidada ¿Qué es esa? La llave de Iván Noble ¿Qué número es? 15 Oxidada 15 Sí, puede ser 15 Ahora va a aparecer La llave inglesa es eso Sí, sí Acá en el chat de YouTube están diciendo que la llave es el mismo color de piel que vos, Tucú Es bastante parecido, mirá La verdad que sí Se funde en mi brazo Con la boca de la tira Basta de chantadas Podés hacer un tupit Quiero ver si te sale uno Miren, yo le voy a decir lo siguiente En un bol, agua caliente Agua caliente en un bol Lo retiramos acá para que la cámara Eso, muestra a Tuquita, por favor Por favor, bol con agua caliente Agarramos un pedazo de aluminio Como bien dijimos recién Aluminio Aluminio Lo mojamos Lo mojamos acá Y le pasamos a la llave oxidada en cuestión Así Taca, taca, taca ¿Con qué? Con agua y aluminio Agua Agua tiene que estar caliente Agua tiene que estar caliente tirando a tibia Miren, yo hasta acá No pasa nada No No Sí, no es aquí Mirá Mirá A cámara A cámara Martín ¿Y podemos limpiarla con algo que no sea aluminio? Es notorio El aluminio lo limpia junto con agua Después le pasás una servicitita de papel para retirar el óxido para no manchar el trapo ahora ¿Puedo decir por qué? ¿Por qué, Maxi? Porque el aluminio es abrasivo ¿Eh? No ¿No? Sí, sí, está bien, está bien Porque es abrasivo Escúchame Esto no hay que hacerlo con barbije Porque vos al hacer todo esto ¿Con barbije? Con barbijo, perdón ¿Con barbijo? Me gusta barbijo ¿Cuál es el género de barbijo? Barbijo Barbijo o barbija Barbijo inclusivo Sí, no digo Martín Porque no aspirás No, porque al estar en humedad No, porque al estar en humedad No levanta polvillo Queda en el lugar Así que el barbijo Es una especie de virulana Pero bueno Claro Claro, así que bueno Ahora eso es un tucutip Es un tucutip Fabuloso Estuvo bueno Acabo de ver el mail Donde me dicen que me gané las entradas Para ir a ver el libro La presentación del tucu Hay una pobreza Qué lindo Estoy muy contenta Me encantó La esperamos Me acabo Mati Dejé dos huevos en la heladera ¿Me traes los dos huevos? Chistes para la comunidad de ciegos Que escuchan Cheque en Blanco Van dos ciegos por la calle Mucho calor Mucho calor Y dice Uy, ojalá lloviera Yo también No Besa a Jorge Besa a Jorge Vaya me ha enojado Jorge No 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 En broma Lo queremos mucho Mientras llegan los huevos ¿En qué se convierte una moto Si le pegás un chicle? En qué En una moto chicleta ¿Cómo le gustan los chistes? Qué lindo Muy lindo ¿Qué pasa si tirás un pato al agua, Chelo? ¿Qué pasa? Se ahoga No Ay, ay, ay Qué besa Los quiero con todos estos chistes Que te damos un mensaje Vamos, atención Que de todas las técnicas Huevo duro o huevo coso Huevo crudo Todas las técnicas que tuve Siempre para separar la yema Hoy la vamos a hacer Miren esto Dos vasitos Un vasito agujereado Vasito de plástico De plástico Agujereado con un cuchillito caliente Y otro vasito sano Y van a ver de qué manera se desprende la yema de la clara ¿Podés correr esto? Lo corremos esto No, lo que pasa es que está tapando algo Vamos a romper acá Y vamos a pasarlo rápido acá Ah, este lo viste ayer en TikTok No, lo hice yo para TikTok Este lo viste ayer Bajar un poquito, Nati Que voy acá al toque Rompo el huevo y voy al vasito Sí, sí, sí Confía, confía Ahí está Muy bien Ahí está Ahora nosotros vamos a poner hacia acá Vamos a levantar esto Y se va a ir despe... No, se me rompió No Se me rompió Falló Falló ¿Cuál está tu chiste, Chelo? Caballero, caballero Pero tengo Otro huevo tengo Maxi Nosotros hacemos el esfuerzo ¿Qué crees que te diga? Nosotros hacemos el esfuerzo El agujerito pasó todo Sí, fue muy grande el agujero Si quieren hacemos otro agujero Pero tenés que calentar un cuchillito No, un cuchillito así nomás Ese es el agujero muy grande, ¿no? Hola Viernes 13 El tucu Los chequeros ¿Qué puede salir mal? Vamos Nos vemos Gracias por el mail Viene saliendo mal desde hace dos semanas Vos tenés de cuenta que pegó un hit Pegó un hit Y de ahí fue la barranca abajo Tucu es una forma de mostrarte Es que sos un humano Gracias, Nati, querida Te lo viene demostrando hace mucho No voy a romper mal los huevos Voy a hacerlo esto La semana que viene Más perfeccionado Hola, hola Hola, chequeros Bueno, quiero que le manden Un abrazo grande A mi mamá Rosa Que lo está escuchando Por primera vez Rosa Se está enganchando Que él les dice Que no tienen una nueva chequera Qué buena Seguidora Un abrazo desde las sierras de Córdoba Gracias, Rosa Un beso grande Gracias, bienvenida Van dedicados para vos, Rosa Dame uno, chequera Y hablando de Córdoba Le mandamos un beso a Toba Que nos está escuchando Toba, beso Dice Escuchando Cheque Caminando por Villa Ciudad Parque Manda una foto Que es hermosísima Y me dice Trae Traelo a Zayat A que conozca a Calamuchita Sí Hermoso Qué lindo Hermoso Hermoso Beso Toba A vos y Toda la familia No, no, no No me voy a decir eso Porque después quedó mal yo ¿Sabes lo que me di? ¿Qué dice? No, no lo voy a decir Decí Seguimos con los tubutiles Seguimos, seguimos Vamos a seguir con lo siguiente Acá le voy a pedir Estás en bola No, no, por favor Miren ¿Qué sucede cuando se corta la luz? Uno antes prendía el viejo Conocido Sol de Noche O Mensaje Te estás salvando Hola, buenos días Chiqueros Acá Aleli Desde Ramos Mejía Hola Aleli Sos una flor Confirmando asistencia Sí, recibí el mail recién Yo había preguntado por Instagram Si tenía que volver A enviar el formulario Así que muchas gracias Vamos a estar presentes el viernes Aleli con su sobrino Jeremías Muchas, muchas gracias Chequea si hay devolución de entrada Después de haber visto Los tubutips de recién, Maxi Te esperamos, Aleli Hola, hola Cuando el libro del tubo En Montevideo En Uruguay Discriminan vos No sean malos Igual les cubro Mi cuota futu Que toca Barbie Mecanati Y me voy a romper Con mucho rock Bien Muy bien El lindo Barbie Allá la va a romper ¿Por qué tu bidón De agua Tiene fecha de vencimiento? Es de cuando el agua vence No Porque viste Es el agua Que lo compré una vez El bidón este Lo compré creo que En el 82, Nati Y después lo lleno Con agua común Che Esto Ahora que tengo los dientes Corta Un bidón de 5 litros Tomamelo diente Un bidón de 5 litros Casi, casi Tarde Bidón de 5 litros Le ponemos una linterna arriba Esto es Se corta la luz Y esto te ilumina un hogar Pero ¿Qué pasa? Podemos ir apagando las luces Eso Podemos ir apagando las luces Para ver Qué bueno para hacer esto de día Tu, la verdad Muy buena opción Sabemos que acá en el estudio Se pueden apagar las luces Ah, pero tenemos un ventanal acá Claro, Maxi Pero más o menos Bueno, pero más o menos Esto va a ser el No, no, esto es un fracaso El efecto Esto, el efecto Van a ver lo que ilumina Cuidado los ojos O sea, no lo miren fijo A ver, Maxi No, no, no le ilumina nada Yo me creí que iba a estar Más oscuro No, dale en serio No, pará, pará Pero es tiempo de aire Pará, no, pará A ver, llévalo un lugar Que sea oscuro Andá A ver, dame, a ver No, acércalo más a la cámara Acá, acá Mirá la parte de abajo Cómo lo ilumina Esto en la oscuridad Es terrible A ver, Maxi No, no, no Me despoja la linterna Ahí se lo lleva a la oscuridad Ah, que lo lleva al control Para la oscuridad El control ¿Vos te das cuenta Las cosas que hay que hacer Para saber si está bueno el tucutín? Sin embargo, la chorro soy yo Pero el otro día Lo que pasa es que llovía Viste, llovía Y mirá, ahí apaga las luces Mirá como candila eso Por favor Viva la vista Mirá 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 la cabeza de Paula Cómo se ilumina Muy bien Muy bien Mirá 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 Eso te ilumina todo Una casa Da un efecto Abajo del agua Caballero 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 Maxi sacó la linterna Del bidón Y la luz Sobre la cabeza de Paula Es mayor No, no, no Es mayor y es más Más iridicente No, no No, no La otra es como que Expande Claro Hay que iluminar Todo lo rulo de Paula Mirá 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 Me agarró toda la cabeza entera Mirá Este es el truco Este es el truco Que no quieren Que las casas de electricidad Se sepan Tiene una voz así Qué de luz Mirá Esta es una pila Que no funciona Vamos a hacerla Tuquita le va a poner los cables Para demostrar que este motorcito ¿Vos estás probando electrocutarme? No, por favor Uno en cada lado Para probar que la pila no funciona Te cuento un chiste Mientras fracasás Tuco Dale ¿Sabés cómo se dice Fui con un gorila? Pará, pará, pará Hola, hola Vamos a poner acá Para que la cámara vea Que no funciona Hola, hola, hola Acá les picos Estamos re felices No funciona De que vamos a ir a ver La presentación del tuco Qué lindo Les queremos Qué lindo Somos los chequeres De primera ola Qué lindo Ya demostramos que no anda Ahora, Maxi Mientras esto hace tiempo Vos vas a tirar ¿Cómo se dice un gorila Con un perro en la playa En africano? ¿Un gorila? Con un perro en la playa En africano ¿Cómo? King Kong con un can en Cancún Otro, otro Perdón Antes de ir al chiste Pongo la pila Acá con agua caliente King Kong con un can en Cancún Con agua caliente Chelo, dale Ahora sí, dale Que tenemos que acá Dejamos unos minutos Hola Parece que me sacaron De grupos para caísmo Parece que no me caía bien ¡Oh! Es muy guay Es bueno Queremos, queremos, queremos Chistes al 11 40 66 00 00 00 00 00 00 00 00 Tengo un chiste, Maxi A ver Tenía ganas de ver dibujos animados japoneses Ajá Pero no me animé ¡No! Me gustó mucho Dice En el quirófano se quedaron Vamos a los Qué mala gente En el quirófano se quedaron sin anestesia No, ¿y qué pasó? Se acabó lo que se daba ¡No lo puedo creer! ¡Marcelo! ¡Maldate! ¡Maldate, Marcelo! ¡Pausa! Bueno Vamos a cerrar con el último Tuquete Vimos que la pila no funcionaba La pusimos en agua caliente Dos minutos La secamos bien la pila Y ahora le vamos a pedir a Tuquita Que nuevamente Vuelva a conectar el motorcito Que recién no funcionó Acá Si querés Vos vamos a agarrar los cables Que es lo más peligroso ¡Ah! Ahí está Ahí está Hay que conectar Estas dos puntas Sí, sí Perdiendo a Natacha Todos los sábados ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Al revés? A ver, al revés Al revés Ahí está ¡Ahí está! ¡Arrancó! 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 ¡Arrancó el motor! ¿Vieron que la pila Al sumergirla en agua caliente Se recicla Electricita Virgo Perdón, me lo voy a hacer No, le pregunto Era la pregunta No había que hacer Es otra pregunta Es otro Tuquitips Es otra investigación Pero mirá Pero vos decís que una pila muerta Una pila muerta Yo la pongo en agua Caliente Me pasás el repasador Me pasás el repasador Porque yo he probado con agua Y todo y no hay caso Mirá Ahora El motorcito funcionando Lo dejamos un rato Para que Alfredo vea Que la pila funciona realmente Y el motor funciona Y sigue andando Esto fue un nuevo Tuquitips Así que Esto es la punta Lo muevas tanto Tuquitips Se ve Escucha El ruido Casi Escuchá el micrófono Escuchá ¿Podés no tocar eso? Así que Un éxito ¿Verdad? Porque hicimos un Tuquitip Bueno De entrada Mal el de los huevos El de la luz Medio falopa Y este es la rampia ¿Sabés cuál es la planta Que más asusta? ¿Cuál? El bambú Alfredo es muy bueno ¿Va a haber show del chiste el viernes? Y alguno se va Hola, hola Tenemos que poner de acuerdo Es una muestra más De lo que este equipo Ama al señor Tucu Auzambra Hacen lo que sea Para que todo salga bien Por eso Es la mejor sección del programa Besos Los amo Muchas gracias Tienes razón Ustedes reman Para que esto salga bien Eso quiso decir Pero ya estamos cansados De eso Yo les digo Por lo pronto Quédense acá Porque ahora viene lo mejor Ahora viene Y ahora viene Sayat Sayat Sayat